Como viene de eso que hay una familia y creo que se comprobó por lo menos en la primera audiencia una investigación por un homicidio sobre el toma a determinar si un auto había sido robado o no que ha investigado un homicidio, caso completo, los rastros, las huellas fueron relevadas solamente en el auto y no de un arma, o sea, existían versiones que podrían haber justificado una experiencia sobre el arma que nunca se realizó. Y más allá de eso, se mostró muy claramente una manipulación de la escena, que por ahí, obviamente los policías intervinientes no fueron el juez del tribunal que se manipuló la escena, pero no hubo coincidencias con ellos en cuanto a cómo estaba la escena en el momento, ni hubo coincidencias en el recaudo que se tomaron para realizar revistas que exigen un absoluto resguardo de la escena. La testimonial, de hecho, fue también una de las declaraciones claves. Fue un perito balístico que había realizado el informe sobre la pistola que se utilizó y lo llamativo fue que, frente a una pregunta del defensor, y la pistola se podría haber disparado sola, de alguna manera trató de abrir la pregunta al entender, pero, frente a la insistencia del tribunal, terminó reconociendo que este tipo de pistola no tiene precedentes de haber generado un disparo solamente con un golpe, sino que es necesario una fuerza, que era el dedo sobre el martillo, y también demostró que el seguro del arma se puede activar y desactivar, reiteradas veces, de hecho, él demostró el movimiento con una sola mano y con un cerodeo. Eso, para nosotros, es importante porque demuestra que uno llega, podría haber evitado el disparo.